bueno como voy a ir a ver a mi novio me voy a dar un baño de avión las salitas y el motor que onda loco que hay que pedo ya vido nada aquí nomás mirad porque bueno hicimos loco fíjate que te estaba llamando lo cual teléfono nombre ni me llames mejor porque el teléfono lo dejó olvidado en el carro nada menos te creo y cómo lo vas a hacer pues no sé pues tengo que buscarlo a ver qué onda pues vámonos pues bueno ojalá que esta chava esté solita papá porque está sola hoy voy a aprovechar a tirar el cuento ya que nunca ha agarrado valor de decirle nada porque está jodido es brava pero no uno con decirle a una mujer que le gusta no pierde nada si lo rechaza no pasa nada y si le dice a uno que si uno gana mucho poco vamos a ver ojalá que esté ella sola y ahora quién estará tocando la puerta justo cuando me voy a bañar hola buenas buenas qué haces aquí vos pucha no sabía que me estaba esperando en toalla no te estaba esperando yo me iba a bañar ahorita ah y tu hermano no está no no está salió pues ya estamos solitos entonces va este es que lo andaba buscando hasta que lo ocupaba pero si querés puedes sentarte y esperarlo porque yo me voy a meter a bañar porque voy a salir y no querés que me meta a bañar ahí con vos uy vos qué te pasa yo sí le soy fiel a mi novio y qué sabes vos si él te fiel a vos ah pero ya él te cumplo con mi parte es no yo digo por si necesitas que te restreí en la espalda no yo puedo solas tengo un pastel que es así para atrás bueno este de perdido quítate la toalla y me vas a ver algo cuando vas a ver yo acaso que yo le voy a decir a tu novio no pero mejor no ah bueno mira este ya que no quieres de gratis este te propongo algo te doy unos 50 pesos y te quitas la toalla un ratito solo para ver y después te la vuelves a poner uy vos ni que me estuviera muriendo del hambre para dejar que me veas por 50 pesos no 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 es porque te estés muriendo del hambre pero y acaso que perdés algo por vos y eso como que ahora los gusanos se lo van a comer me entiendes entonces una miradita no se le niega a nadie o no pero yo no bueno hagamos una cosa pues este te doy un teléfono si me deja verte y el buen teléfono una máquina es el nuevo verdad si es el nuevo no hace mucho que salió y porque ya no lo sostenes al otro que si tengo otro compré otro yo de otro color es que este es blanco y no me gusta mucho pues ahí ya vamos mejorando bueno entonces que aceptarlo si acepta 1 2 3 para otra pues ya pero muy rápido te lo pusiste vos de eso dale pues está bueno todo es bueno bye bye ahí le digo mi hermano que lo viniste a buscar sigo dale este sí es que puede ser tonto solo por verme me dio un teléfono como si no ha visto mujeres de algunos centímetros más tarde no quiere abrir escucha vos me vas a tomar la puerta este vino el flaco si vino usted vino a buscar pero yo le dije que no estaba así si así me dio que yo estaba con vos me vienes a dar un teléfono que había olvidado de él te lo dio teléfono si este si este lo había dejado olvidado de él y me lo vino a dejar ah está bueno entonces bueno dale ay que desgraciado tostado viejo con razón se me hizo raro de que me regalara un teléfono solo por dejarme ver